Hola amigos, ¿cómo están? Qué bueno que podemos estar juntos otra vez. Mi nombre es Martín Beiró. Como saben algunos, bueno, a mitad de la cuarentena, por ahí de julio, por ahí del mes de julio, nos quedamos sin trabajo, me quedé sin trabajo y tenía solamente 40 dólares para invertir. Los invertí en un negocio que vendemos únicamente a través de Marketplace y hemos crecido al punto de facturar 60, 70 veces más la inversión. Entonces, bueno, todo lo que he estado aprendiendo, todo lo que he estado poniendo en práctica lo quiero enseñar a través de estos videos. En este caso es un video diferente porque se rompió mi computadora hace ya unos días, entonces por eso es que no subí videos, ya llevamos casi dos semanas sin subir videos, pero bueno, explotó el disco duro y ya lo están cambiando, la están mejorando. En unos días más volveremos a la normalidad y mientras tanto, no quería pasar un día más sin hacer un video y les dejo este video que me han estado pidiendo mucho. Yo en un video anterior había comentado acerca de estas frases pregrabadas, preescritas que yo les mando a mis clientes cuando me preguntan algo. A cada persona interesada tengo yo varias frases que las utilizo para enviarle a los clientes cuando consultan algo. Esto es, por ejemplo, cuando estamos en una reunión, estamos en una fiesta, estamos en el transporte público, estamos manejando o algo así y nos están preguntando, entonces no nos da tiempo de contestar amablemente y terminamos contestando por ahí con monosílabos como sí, no o cosas así medias que pueden llegar a ser groseras, que pueden llegar a sonar un poco agresivas para el cliente. Entonces, para que esto no nos suceda, es bueno tener frases preescritas, pensadas, analizadas, bien armaditas y eso también le va a dar la sensación a la persona interesada de que está hablando con una empresa, que está hablando con gente organizada, gente que se dedica verdaderamente a esto y no con alguien que está por ahí en un cumpleaños infantil contestando sí, no, después te hablo o cosas por el estilo o en la situación en la que te encuentran. Entonces, te quiero mostrar, por ejemplo, algo que yo mostraba en aquella oportunidad, una de las frases que nosotros tenemos pregrabadas es esta, cuando pregunta si tenemos el producto o no, acá la pregunta sigue disponible, hola, si tenemos, te entregamos a domicilio y pagas al recibir, siempre dando la intención de no solamente contestar la pregunta, sino ir un paso más allá como aprendíamos en uno de los videos anteriores, siempre ir un paso más allá, llevar al cliente al siguiente paso, no esperar a ver si nos pregunta si entregamos a domicilio. Él me está preguntando si tengo y al mismo tiempo ya le contesté, no solamente que sí tengo, sino que se lo llevo a domicilio y la forma de pago, todo se lo contesté en un solo mensaje pregrabado, preescrito, guardado, que yo solamente, si se fijan acá, contesté lo mismo a otro, hola, si tenemos, te entregamos a domicilio y pagas al recibir, y así sucesivamente le vamos contestando a cada persona que consulta. Miren, acá tenemos cómo sigue, fíjense cómo sigue la charla con mensajes pregrabados, decime, acá, por acá está, acá está, hola, si tenemos, te entregamos a domicilio, lo pagas al recibir, la persona me contesta, estoy en tal lugar, tenés algún día especial de envío, cuánto cobras por el envío, entonces yo le contesto otra frase pregrabada, decime la dirección exacta de entrega para calcular el costo y tiempo de envío, eso yo ya lo tengo pregrabado, si, ya lo tengo preescrito, entonces ahora lo vamos a ver, es texto por atajo, ahora lo vamos a ver, cómo se hace, cómo se pone, y entonces yo le mando directamente esto, si, decime la dirección exacta de entrega para calcular el costo y tiempo de envío, la persona ahí me contesta, yo le pongo cuánto cuesta el envío, y fíjense, después le pongo otra frase más pregrabada aquí, y le pongo, ahí está, decime un número de WhatsApp para que te tomen tu pedido y coordinar la entrega, esa es una frase que ya tengo, si yo no tuviera este tipo de frases, muchas veces terminamos enviando un mensaje que diga, mándame el número, pasame el WhatsApp y después te hablo, o cosas así que pierde formalidad del trato, la gente al sentirse tratada de una forma formal, valga la redundancia, de una manera formal, entiende que está trabajando con alguien que sabe, con alguien que se dedica a eso, y les da mucha más confianza hacer un negocio, hacer un trato, que con una persona que por ahí contesta con monosílabos, como les decía, o que contesta mal. Bueno, ¿cómo hacemos esto? O por lo menos, ¿cómo lo hago yo? Bueno, yo tengo frases pregrabadas, lo que se llama texto por atajo, ¿sí? Los textos de atajo lo pueden hacer a través de su teclado, si tienen Android, lo pueden hacer por el Gboard, por el Gboard, el teclado que traen todos los dispositivos, o la mayoría de los dispositivos Android, lo pueden hacer haciendo clic en la G de colores que hay ahí, se va la configuración, y después entran en diccionario, y cuando entran en diccionario, perdón que no lo ponga acá, pero lo que pasa es que yo no tengo teclado Gboard, si se fijan, yo tengo el teclado de Samsung, ¿sí? Casi lo mismo, pero no tiene la G del Gboard, entonces entran a la G de colores, que aparece ahí mismo en el teclado, después se van a configuración, a diccionario, y a diccionario personalizado, cuando entran a diccionario personalizado, ahí ustedes pueden poner ciertas palabras, quiero mostrarles acá cómo lo hago yo, déjenme ver, les voy a mostrar cómo lo hago, miren, acá tenemos escritura inteligente, en escritura inteligente está texto predictivo, sustitución automática o atajos de texto, aprieto aquí en atajos de texto, acá está, crear atajos para las frases frecuentes, fíjense los que yo tengo, miren, yo tengo uno que, si yo escribo la palabra bienvenida, la palabra que ven en blanco, ahí bien marcada, es la palabra que yo tengo que escribir en el teclado, entonces yo escribo la palabra bienvenida, y automáticamente le doy enter, y lo que me va a escribir es, hola, te hablo de Honson Córdoba, porque nos encargaste, y ahí yo completo, lo que nos haya encargado, porque nos encargaste, una mopa centrífuga, porque nos encargaste de un videojuego, lo que fuera que me haya encargado, entonces esa es una forma formal, de yo poder hacer el primer contacto por Whatsapp, esto es lo que yo mando, lo primero que mando cuando entro a Whatsapp con un cliente, ya que lo atendí en Messenger, y lo mando a Whatsapp, bueno, lo primero que yo les escribo en Whatsapp, es eso, justamente ese mensaje de bienvenida, yo les recomiendo tener un mensaje de bienvenida, no solamente decirle al cliente, hola, como estás, te hablo, soy el mismo de Messenger, sino tener algo más formal, que dé la sensación que está hablando con una empresa, entonces después, tengo otro atajo, que es este, de que yo escribo la palabra dirección, y automáticamente, apretando enter, el teclado me va a escribir, decime la dirección exacta de entrega, para calcular el costo de envío, y así tengo distintos atajos, en el caso de que quieran pedido, cuando me preguntan dónde está ubicada la empresa, tengo los distintos atajos, ustedes, la forma en la que van a agregar atajos, es de la siguiente, déjenme tomar un poco de agua, es de la siguiente, fíjense, estando acá en atajos de texto, yo tengo ya esto, porque ya los agregue, ustedes no van a tener ninguno, le ponen acá, añadir, y le ponen acá, cuál es la frase, o la palabra, que cuando ustedes escriban, les va a dar la posibilidad, de meter el, todo el texto, entonces acá voy a poner, solamente una palabra, por ejemplo, voy a poner la palabra, supongamos, YouTube, esta va a ser la palabra, YouTube, entonces, cada vez que yo escriba YouTube, acá, va a aparecer, me va a dar la posibilidad de poner, no, se olviden, espéreme, espéreme, ahí voy, no se olviden, es que estoy escribiendo, con una sola mano, no es fácil, estoy sosteniendo el teléfono, con la otra, estoy haciendo este video, con el teléfono, de suscribirse, y, dar like, a este video, no, ahí lo vamos a poner, entonces, yo pongo esa frase, le pongo listo, y cada vez que yo escriba, la palabra YouTube, voy a dar enter, y me va a escribir, toda esta frase larga, le pongo añadir, y ahora vamos a ir, al teclado, fíjense, vamos a volver, 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 y acá, supongamos que yo pongo YouTube, y ven, acá tengo, acá me aparece, con letras azules, si yo le doy ahí enter, o si le doy acá, el enter del teclado igual, pero si no, puedo seleccionar ahí la frase, yo le aprieto, y se escribe, no se olviden de suscribirse, y dar like, a este video, de esa forma, yo puedo ir agregando, muchas frases, puedo agregar, frases, por ejemplo, acerca de algún producto, que tal vez es muy recurso, frente, puedo agregar, acerca de la forma de pago, puedo poner, por ejemplo, para esa persona, que te pregunta, recibiste tarjeta, puedo hacer una que diga, pago, y entonces, cada vez que yo ponga pago, me va a aparecer un texto, donde va a decir, nuestra forma de pago, es a través de efectivo, o transferencia bancaria, con 12 horas de anticipación, en caso de que sea, con tarjeta bancaria, tiene un, no sé, un recargo, de 10%, todo lo que sea, entonces, yo no, no me voy a ver obligado, a tomarme el tiempo, de contestar, una pregunta, que por ahí, la respuesta es larga, sino que, solamente con poner la palabra pago, y dar enter, se manda ya toda la explicación, de la forma de pago, igual forma de envío, o algún, como les digo, algún producto, por ejemplo, si vos vendés varios productos, que necesitan cierta explicación, como computadoras, viste, que hay veces que hay que explicar, no sé, la cantidad de memoria que tiene, o esto, lo otro, o celulares, por ejemplo, que hay ciertas características especiales, de cámara, de pantalla, de RAM, de ROM, y todo eso, entonces, lo que vamos a hacer, es cargar las características, tal vez con el nombre del celular, tal vez le pongo ahí, Samsung A70, supongamos, y entonces, cuando me preguntan, ¿qué características del Samsung A70? yo solamente escribo, Samsung A70, doy Enter, y aparece todo escrito, de esa forma, estás al momento, la persona, wow, se sorprende, lo rápido que lo atendés, que rápidamente le contestaste, que amablemente le contestaste, que rápidamente le mandaste las características, y muchas cosas más, entonces, les dejo, ese tip, también para las personas que dicen, Martín, a mí no me sale la G de colores, o algo así, pueden buscar también, en el, en el, el Play Store, déjenme buscar acá, el Play Store, perdón, que aparece ahí, mi celular cruzado, déjenme buscar en el Play Store, yo no sé ni dónde tengo el Play Store, por acá debe estar, acá está, busquen ahí, el texto con atajo, creo que se me fue, déjenme buscarlo de nuevo, ahí está, ah, bueno, yo no voy a poder buscar, porque estoy en modo avión, si es cierto, estoy en modo avión, entonces va a ser imposible, lo puse en modo avión, porque, si no, a cada rato, llegan y llegan y llegan, preguntas de los clientes, y por eso van a estar molestando las burbujitas, pero, lo pueden buscar acá, pueden buscar teclado, con texto, con atajo de texto, lo buscan así, teclado con atajo de texto, y les van a aparecer ahí varias versiones, fíjense, una que esté, bien calificada, lean los comentarios, fíjense que no pese mucho también, y todo eso, pero bueno, les dejo, entonces, ese consejito, ese tip, perdón, porque es un video muy cortito, tal vez muy sencillo, pero úsenlo, porque en serio, no saben la diferencia que es, para un cliente, el hecho de que sienta que está hablando con una empresa, y no que está hablando con una persona X, que no sabe ni de dónde apareció, de pronto ahí, un producto, no saben, hay gente que no sabe si verdaderamente le estás vendiendo un producto nuevo, o un producto usado, no tiene la confianza, muchas veces, si lo vendés muy barato, creen que el producto es de mala calidad, o que es usado, o que está roto, entonces, es bueno dar una buena impresión, una buena primera impresión, sobre todo, a la hora de tratar con la gente, de un saludo muy amable, yo les recomiendo que hagan textos, por ejemplo, de un saludo muy amable, de características de los productos, de formas de pago, de formas de envío, que vayan pensándolos, y los vayan guardando, 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 con palabras claves de atajo, de tal manera que después, al principio tal vez se les complica, pero después, van a ver que es súper, súper práctico, y les va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿va? Muchísimas gracias a todos, no se les olvide, nos vemos los miércoles en Instagram, con consultoría gratis, de oratoria, y de ventas, y suscríbanse al canal, denle a la campanita, porque vamos a seguir subiendo videos, ahora con la computadora nueva, le vamos a dar con todo, nos vemos por acá, dale like a este video, dale like, no se te olvide, si no le das like, se te va a caer el pelo, antes de los 20 años, y si tenés más de 20 años, se te van a caer los dientes, muchas gracias, chau, 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 chau.